Con el establecimiento de la fase 3, los bancos de la ciudad de Villahermosa mantienen las medidas sanitarias como la sana distancia, restricción en el acceso de las personas a la sucursal, así como el uso de gel antibacterial ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así mismo se observó poca presencia ciudadana en la visita a los servicios bancarios, mismos que llegan usando su respectivo cubrebocas, esto como parte del decreto establecido por las autoridades de la entidad. Este mismo comportamiento se pudo apreciar en los cajeros, donde en esta ocasión no había filas como días anteriores cumpliendo la sana distancia. Raúl Espinosa, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.